hola qué tal bienvenidos una semana más al canal bueno hoy quería hacer este vídeo para resolver unas cuantas dudas que me han hecho clientas y seguidoras sobre todo de mi otro canal mi canal principal que si no lo conoces te lo voy a dejar por aquí arriba o por aquí arriba o en la caja de información lo vas a tener linkeado es un canal muy variado y bueno este canal va más enfocado a mary kate donde os voy a reseñar siempre productos de mary kate con la diferencia de que voy a hablar siempre desde mi experiencia propia porque una cosa también es lo que dice la marca y como sabemos cada piel es un mundo entonces siempre voy a hablar desde la experiencia propia entonces la pregunta que a mí siempre me están haciendo es qué diferencia hay de un peeling químico y un peeling físico entonces hoy quería hacer este vídeo para aclarar estas dudas entonces vamos a empezar por un peeling físico el peeling físico que tenemos el exfoliante físico que tenemos en mary kate el que más recomiendo el que más me ha funcionado y el que estoy súper feliz con él es el peeling físico de mary kate del tan guay 3d a ver la luz si me hace el autoenfoque ahí este es un peeling físico porque se le dice un peeling físico porque es el peeling físico es el que lleva los granulitos entonces este de mary kate viene así tienen los granulitos y lo que vamos a hacer va a ser es foliar fijaros es increíble este es el que a mí me ha ayudado muchísimo es el peeling el exfoliante que va con él es un dúo que va el exfoliante y el ser un calmante entonces esto es el que a mí realmente me ha ayudado mucho con lo que es el tema de las marcas de acné porque nos ayuda a difuminar lo que es marcas de acné arruguitas y todo eso y este es para mí de verdad un best seller entonces como veis estoy es foliando y ahora lo voy a retirar entonces vamos a esfoliar bien y quiero que veáis la diferencia después os voy a hacer la comparación en la otra mano después de esfoliar bien esfoliado bueno yo ahora lo que he hecho ha sido aclararlo la diferencia que yo noto de esta mano a esta mano es que aquí noto una piel mucho más suave espero que a ver si lo podéis apreciar quiero que veáis la diferencia que hay de una mano a otra entonces lo que haríamos es seguidamente es aplicar el ser un calmante que es lo que más me gusta es un ser un calmante que también nos ayuda pues que con con los poros a lo que es digamos a difuminar los no porque mucha gente dice que si hay serums para cerrar poros y todo esto a ver no hay ningún ser un ni ningún primer que te cierre los poros los poros no se pueden cerrar porque los necesitan nuestra piel para respirar por lo cual no hay ningún primer ni ningún ser un que te cierre los poros lo que hace es minimizarlos para que se vean menos notables a la hora que hacemos un maquillaje entonces vamos a seguir ahora con lo que es un peeling químico en médica y tenemos el peeling químico que es este a ver si la luz me deja mostrarlo bien es este y es un peeling que contiene ácido glicólico es un peeling que la verdad a mí me gusta muchísimo pero sí que es verdad que yo recomiendo emplearlo en invierno más que en verano aunque hay gente que lo suele utilizar en verano pero bajo mi opinión a mí en verano me da mucho respeto como dije en mi vídeo anterior emplearlo entonces cuál es el mejor tiempo para emplear un peeling químico con ácido glicólico el invierno por el sol porque aunque nosotros realicemos este peeling en por la noche es algo que es muy delicado y lo que puede hacer es provocarnos con la exposición del sol manchas si no lo aclaramos bien si no nos hacemos bien la rutina por la mañana entonces yo por eso siempre les recomiendo a mis clientas que lo empleen en invierno en invierno lo que yo hago es alternar el físico el físico con el químico una semana empleo uno porque éste de verdad no lo puedo dejar de utilizar porque es que es una maravilla y me funciona súper bien entonces éste aquí nos va a ayudar el peeling con ácido glicólico nos va a ayudar en lo primero a ser menos agresivo puesto que no lleva esos granulitos porque no lo lleva y como veis es así es así es más liviano entonces la aplicación sería pues igual que el otro lo que hacemos es que lo explica lo lo extendemos lo aplicamos como veis va quedando transparente y lo que hacemos es masajear bien todo el rostro mucha gente piensa que por que por dejarlo más tiempo le va a hacer mayor efecto como dije en mi anterior vídeo eso no es cierto sí que es verdad que en este en el tema de aplicación y todo esto las instrucciones debemos siempre guiarnos por la compañía del producto entonces aquí nos va a ayudar el peeling químico el peeling químico a mí lo que más me gusta es porque nos ayuda mucho con las marcas las arrugas bueno es increíble aparte de que nos hace una limpieza profunda hay gente que piensa la opinión que tiene hablo siempre bajo la demanda a las preguntas de mis clientas o amistades dicen que tienen la sensación que un peeling físico les notan como una limpieza más profunda por ese granulito que tiene no que ayuda más a arrastrar digamos lo que es las impurezas de la piel pero un peeling químico aunque no notéis esos granulitos os va a hacer también una limpieza mucho más profunda y te va a ayudar con las manchas gracias al ácido glicólico entonces esto lo quería matizar ahora mismo voy a aclarar lo que he puesto pero sí que es verdad que yo en invierno el el exfoliante químico me gusta emplearlo muchísimo lo empleo una vez a la semana yo suelo exfoliarme la piel dos veces a la semana en verano suelo emplear el físico y en invierno suelo alternarlo una vez cada uno entonces es algo que es una recomendación que yo hago si tú dispones de estos productos te recomiendo que lo pruebes y me dejes en comentarios si has notado una mejoría porque siempre como todo en esta vida hay estrategias entonces podemos tener muy buenos productos pero si no los empleamos bien y con estrategia no obtenemos los mismos resultados yo soy una persona que siempre voy probando independientemente de lo que diga la compañía o no yo tengo mi criterio propio por lo cual lo que yo hago es probar e investigar para poder venir y traerlo a vosotras entonces voy a aclarar este peeling porque no lo quiero dejar más tiempo sí que es verdad que si tú te aplicas el peeling químico y físico si tú lo dejas unos 20 minutos cuando tú lo retiras tú vas a ver en esa esponja porque te recomiendo retirarlo con una esponja vas a ver todas las suciedades impurezas que van a salir es algo que no vas a poder ver con el otro peeling el físico pero sí que lo vas a notar me preguntan cuál prefieres uno u otro yo prefiero los dos prefiero los dos porque cada peeling tanto el físico como el químico tiene sus propios beneficios el peeling químico de mary kelly lo bueno que tiene que también tiene unos extractos botánicos que nos ayudan muchísimo por eso me gusta tanto y si tienes manchas en la piel te recomiendo que emplees el químico pero en invierno me gustaría que me dejaréis en comentarios qué opináis si lo habéis probado o si vais a empezar a probarlo que después cuando notéis esos cambios vengáis a este vídeo y me lo dejéis en comentarios así que bueno este era el vídeo que os quería traer porque me están preguntando muchísimo estamos en invierno y ahora es el tiempo de el peeling químico con ácido glicólico y este de mary kelly la verdad bueno el packaging ya veis que es precioso entonces ahora es el tiempo de emplearlo en invierno por ese ácido glicólico que tiene entonces hasta aquí el vídeo de hoy hoy es un vídeo cortito porque quería he tenido mucha demanda sobre la diferencia del peeling químico al peeling físico y la diferencia es esta también es decir que cada exfoliante tanto como el de la dermabrasión como el peeling químico cada uno tiene unas indicaciones y más indicados para cierto depende qué problemas tenga tu piel o qué necesidad tenga tu piel te recomendaría uno u otro si tienes ya tienes una piel madura lo que siempre te voy a recomendar es el peeling químico porque porque es menos agresivo a la hora de arrastrarlo cuando tenemos una piel madura tenemos que limarla más y tratarla mejor en la caja de información os voy a dejar el enlace directo tanto de la dermabrasión como el peeling químico os voy a dejar el enlace directo de mi página web y ahí vais a poder ver todo lo que la compañía indica y también ahí vais a tener en esa página mi contacto así que eres de si eres de españa te puedes poner en contacto conmigo y podemos hacer una sesión del cuidado de la piel donde yo puedo resolverte todas las dudas que por cierto estas clases mucha gente piensa que las cobro y no esas clases son gratuitas yo te doy un asesoramiento y de ahí ya tú eliges si decides el comprar el producto o no así que nada el vídeo ha llegado a su fin te invito a suscribirte activar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y déjame un like si este vídeo realmente te ha gustado y por supuesto te voy a pedir tu opinión en comentarios mis redes sociales las voy a dejar también en la caja de información para que ahí tengas un mayor contacto conmigo sobre todo por instagram o mi fanpage de facebook también pero te recomiendo que si quieres tener un contacto más directo conmigo por instagram va a ser mejor así que nada aquí me despido muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo os mando un abrazo enorme hasta el próximo vídeo